Herzlich willkommen a SchreibScribir, la segunda entrega de nuestra serie de talleres de escritura para Alemán Curioses, auspiciada por la Biblioteca del Instituto Goethe de Buenos Aires, acá en sus confines virtuales. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, una práctica lingüística, literaria, traductoria, escritural, una práctica apasionante, a mí me apasiona y obviamente se mueve como la idea de todo este taller entre lenguas, entre idiomas, entre formas de habla y esta práctica en alemán lleva el curioso nombre de, ahí lo van a ver, Oberflächen, Übersetzung. Una de esas típicas palabras alemanas que los no germanos parlantes miran y se quieren desmachar y dicen nunca voy a aprender ese idioma difícil con esas palabras larguísimas, impronunciables, con muchas consonantes y signos raros, pues bueno no es tan así, ya me conocen, acá hacemos todo lo contrario, somos curiosos y nos queremos acercar a lo raro, en este caso a esta palabra larga, Oberflächenübersetzung. Ya ven que no es tan difícil, es una palabra compuesta y que significa, significa literalmente Übersetzung, también ya una palabra compuesta, ¿no? que es la traducción y Oberfläche, también una palabra compuesta, la superficie. Entonces, traducción de superficie. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Otro nombre es Homofone Übersetzung y eso se llama así también en castellano, la traducción homofónica, que ahí ya intuimos un poco mejor de qué se trata. Antes de meternos con esa práctica y ver la diversidad y todas las facetas que ofrece, que nos permite, y también de ver que es todo lo contrario de superficial, les quiero presentar unos amigos míos. Son, algunos tal vez ya los conocen, seguramente si no los conocen con el nombre que les voy a presentar, ya los habrán conocido de alguna u otra manera, en alguno u otro idioma. Y estos amigos son mis queridos, ya los vamos a ver, falsos amigos. ¿Qué son los falsos amigos? Acá hay una lista que no la hice yo, yo la robé a un instituto de aprendizaje de lenguas en Tenerife, más de su página web. Pueden ver dos listas de palabras, una en español y la otra en alemán, y van a ver que estas palabras corresponden de alguna manera, se parecen, ¿no? Como acá vemos en el lugar B, ¿no? Bala y bal, balance y balance, y ya intuyen que, o lo pueden ver en las respectivas traducciones, que no significan lo mismo, pero fácilmente nos puede pasar que nos topemos en el idioma que no fuera, que no sea el materno, o nuestro idioma de nacimiento, que en un idioma extranjero nos topemos con una palabra y nos hace acordar una palabra de nuestro idioma cotidiano, y eso nos lleva a asociaciones equivocadas, ¿no? Como por ejemplo, en alemán leo la palabra bal y pienso en la palabra bala, y de ahí ya asocio algo completamente distinto, o balance, ¿no? Que es el equilibrio, a balance, que me lleva a pensamientos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Son esas palabras, y por eso se llaman falsos amigos, porque nos parecen simples, las vemos, decimos, ah, eso lo conozco, eso lo he visto, eso debe ser tal cosa, ¿no? Entonces, ¿no? Cigarre, ah, una cigarra. No, obviamente no es una cigarra, sino es un cigarro, otra cosa, cofa, cofre, ¿no? O sea, hay muchas de estas, es solamente una lista, o sea, bueno, no puede haber lista completa, ¿no? Porque eso varía de persona en persona, de zona en zona, seguramente en Argentina, para oídos argentinos, los falsos amigos van a ser otros que para oídos afinados en Bolivia, o en Galicia, o en Bavaria, o en Frisia, ¿no? Eso depende, pero bueno, en esta lista pueden ver varias de estas palabras. ¿Por qué eso nos interesa? Porque, más allá de ser tramposas, ¿no? O sea, tienen ese nombre de falsos amigos, que es un nombre cariñoso, pero también un nombre un poco malévolo, si uno quiere, ¿no? Como si estos falsos amigos nos llevaran por el mal camino. Pero vamos a ver que estos falsos amigos también nos pueden llevar por caminos muchísimo más interesantes, ¿no? Muchas veces los malos caminos son bastante más ricos que los caminos estrechos, que no quieren hacer otra cosa que llevarnos de A a B, pero perdernos en el bosque, quizás es una aventura más divertida. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hoy también vamos a hablar de la traición, ¿no? Como esas palabras supuestamente traicioneras, pero quizás es más interesante hablar de la tradición, ¿no? Para no seguir, ustedes seguramente conocerán el dicho de traductores, traditores, ¿no? Ese pensar que el traductor siempre es un traidor, una idea que a mí no me gusta en absoluto, por supuesto, siendo traductor y escritor. Y vamos a ver qué podemos descubrir en esos caminos más allá de la traición. Entonces, lo primero que les voy a mostrar, más allá de esa lista, es un poema que justamente se llama Oberflächenübersetzung. Probablemente el término mismo salga de ese poema. Es un poema del poeta austríaco Ernst Yandel, que ya hemos conocido en la primera entrega de este taller. Y como ven, digo Yandel y lo primero que aparece es un poema de William Wordsworth en inglés. Ese taller es para alemán curioses. Si se preguntan, tal vez, bueno, hablo en castellano, les muestro un poema en inglés, que es eso. También vamos a hablar hoy de otros clásicos. Vamos a hablar de Shakespeare, vamos a ver a Baudelaire y también a Hölderlin. Y se estén, tal vez, preguntando, ¿no? Porque esos otros idiomas, el francés, el inglés, pues, como ya hemos visto en la primera entrega, cuando uno escribe, cuando uno lee, cuando uno habla, nunca se encuentra herméticamente cerrado dentro de un idioma, ¿no? Y estos falsos amigos que hemos visto son un muy buen ejemplo, ¿no? Para mostrarnos que muy rápidamente podemos salir de nuestro idioma a otro, ¿no? Puede ser mediante una palabra extranjera dentro de nuestro llamado propio idioma. Siempre, o sea, todos esos conceptos, espero que los oigan con comillas, entre comillas. Y esas palabras extranjeras, ¿no? Esos conceptos extranjeros ya nos abren la puerta a otros idiomas, ¿no? Nunca los idiomas se desarrollan, se conectan, dialogan. Las literaturas siempre han hecho eso y tal vez nunca han hecho otra cosa. Entonces, siempre un texto nos lleva a otro, un idioma nos lleva a otro. Y no solo dentro de la traducción. Es un taller de escritura. ¿Y por qué la traducción? Pues la traducción también es una práctica de escritura. Ahora, existe el, ¿no? Vamos a volver a unos términos un poco más generales antes de meternos con Yandel y Wadsworth. Existe esa idea del escritor inspirado que se siente frente a su máquina de escribir, su laptop, o que agarra su cuaderno, la página en blanco. Y están esos dos clichés, empieza a inspirarse y empieza a llenar la página en blanco de hermosas palabras, poemas románticos. O existe el cliché del autor frente a la página en blanco y no se le ocurre nada. Bueno, ambos, ¿no? Como todos clichés, tienen, qué sé yo, su razón de ser, histórica. Histórica, pero también son ideas un poco obsoletas. ¿Por qué son obsoletas? Porque nadie escribe desde la nada, ¿no? La escritura siempre es algo que rebota desde otra cosa. La escritura siempre es algo que responde a algo, ¿no? La escritura siempre ya es una reacción, un eco, una reflexión, ¿no? Y cuántas otras metáforas pueda haber para un movimiento entre varias cosas. Eso es lo que pasa al escribir siempre, al hablar también, ¿no? Hablar siempre es hablar hacia algo o respondiendo a algo, a alguien. ¿No? Ese algo, ese alguien puede ser yo mismo, que me respondo porque me pregunto algo, porque me topo con algo, etcétera, etcétera. ¿No? La idea está clara. Entonces hoy vamos a meternos con esos ecos, con esa reflexión, con esa respuesta, que puede ser la traducción homofónica o la oberflächenübersetzung, como la vamos a llamar acá. Y en ese sentido, ¿no? La respuesta hacia el algo también es lo que nos puede resolver esa situación que tal vez sí conocemos de estar bloqueados en el momento de querer escribir. Es decir, tendría ganas de escribir algo, ¿no? Por ejemplo, de jugar un poco con el alemán, con otro idioma, de acercarme. Pero no se me ocurre cómo. Y bueno, ahora vamos a ver distintas formas, distintas técnicas que podrían ayudarnos en estos momentos, ¿no? O que podrían ser alguna inspiración para conocer al otro idioma, ¿no? O sea, tanto al idioma en el cual estamos escribiendo o queremos escribir, como también en otro idioma que estamos tal vez leyendo o escuchando o aprendiendo, ¿no? Así nos movemos entre los idiomas. Pues, bien, acá veamos ese textito de William Wadsworth, un poemita short, ¿no? Bueno, ese es el texto de William Wadsworth. Y conociéndolo ya un poco a Ernst Yandel, sabemos que probablemente no vaya a ser una traducción filológica en el sentido académica de ese poema. Y vamos a ver qué es lo que hizo. Escuchemos este texto. ¡Gracias! ¿Qué pasa acá? Aquellos que saben alemán van a mirar ese texto tal vez de reojo y decir eso es nonsense, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Los que conozcan un poco van a reconocer algunas palabras, pero es cierto, es un texto que se sale de las reglas o de la mayoría de las convenciones semánticas y gramaticales, ¿no? A las cuales estamos acostumbrados. Ese texto, ¿qué hace entonces? ¿Y por qué es una traducción del poema de Wadsworth? Sí, evidentemente, no transporta el sonido de manera convencional. Miremos el primer verso, ¿no? Y ahí, ven, ya tropiezo. Ya se estarán dando cuenta de que se trata de lo que se llama traducción homofónica, porque es una traducción que traduce el sonido. Ahora bien, uno podría decir, bueno, es un juego, es divertido, pero ¿qué me brinda? ¿Por qué este juego, no? ¿Qué gano haciendo tal traducción? Bueno, pueden ser varias cosas. Uno de los motivos por los cuales desconfío un poco del concepto de traducción homofónica es que la homofonía supone que dos cosas suenen iguales, ¿no? Acá vemos que la cercanía sonora entre el texto de Yandel y el texto de Wadsworth es, ¿no? Que la cercanía es muy, muy grande, ¿no? O sea, esos textos sonoramente están muy cercanos. Pero justamente no son homofónicos estrictamente porque no suenan estrictamente iguales. Si eso fuera así, si existiera tal cosa como una homofonía perfecta, entonces habría una sola forma de hacerlo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que la traducción homofónica permite una infinitud de procedimientos y de riquezas. Ahora volvamos a la pregunta, ¿qué nos brinda, no? ¿Qué nos regala ese procedimiento? Bueno, primero, diversión y pasión, ¿no? Podemos meternos, o sea, una persona por ejemplo que sepa alemán pero no tan bien inglés puede empezar a jugar con alguna palabra, agarrar una palabra en inglés, ¿no? Como heart y heart, ¿no? Y se puede ver, bueno, son dos palabras que significan algo completamente distinto, pero los puedo juntar, puedo ver qué pasa, qué pasa con los sonidos, ¿no? Porque heart y heart no son exactamente lo mismo. Puedo empezar a darme cuenta cuáles son las diferencias sonoras entre las gráficas también, ¿no? El inglés que heart, ¿no? Tiene una e y una a, pero que no se pronuncian como e y a en alemán, ¿no? No es her-art, ¿no? Que sonaría más como her-art, que sería la cocina, o sea, el fuego de la cocina, ¿no? Entonces, ya tenemos un contacto, ¿no? Hablando de falsos amigos, entre comillas, que nos permite explorar simplemente un idioma, un imaginario, un universo sonoro, un universo gráfico, o más bien dicho, dos universos de respectivos, ¿no? Respectivos a cada idioma. Bueno, ¿qué más vemos? Vemos cosas sorprendentes. Podemos ver, por ejemplo, heart y heart, ¿no? My heart lifts up when I behold. Es un texto que habla del corazón, ¿no? Y que justo se traduzca el corazón con lo duro, heart, ¿no? La dureza, lo que es duro. Es una observación interesante, es una conexión interesante, ¿no? Porque justamente el corazón sonoramente nos lleva a la dureza, aunque después diga leap, ¿no? Y ahí vuelve lo amoroso, el cariño, aunque en inglés diga lips, ¿no? Que significa otra cosa, ¿no? Sin entrar demasiado en los detalles, porque tenemos muchos otros textos para ver ahora. Ya vemos que nos podemos detener, incluso semánticamente, descubrir algunas profundidades. Ahí. Bueno, podemos quedarnos un momento en la correspondencia entre el inglés y el alemán. Solo para que vean, hablando de lo homofónico, que no hay una sola forma dentro de un idioma de hacer una oberflächenübersetzung, para decirlo con Yandel. Y para mostrarles esto, les quiero presentar dos traducciones, ¿no? De esa índole de un mismo texto. Un soneto de Shakespeare, ¿no? Nos vamos a quedar un ratito con Shakespeare. El famoso soneto número uno, que les voy a leer brevemente. En inglés, de esta hermosa edición, que es una de las dos traducciones que hizo Miguel Ángel Montesanti. Trabajo dos veces las poesías de los sonetos de Shakespeare, se las recomiendo. Y esa es la traducción al río platense. Muy buen libro, de paso se ha dicho. De acá les leo en inglés. Así, ¿no? El soneto, mientras puedan ya apreciar esas dos raras traducciones a una especie de alemán, ¿no? Obviamente el texto en inglés suena así. From fairest creatures we design crees, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender hair might bear his memory. But thou, contracted to thine unbright eyes, Feeds thy light's flame with self-substantial fuel, Making a famine where abundance lies, Thyself thy foe, or thy sweet self to crew. Though that art now the world's fresh ornament, And only herald to the gaudy spring, Within thine own blood buries thy content, And tender curl makes waste in niggerding, Pity the world, or else this glutton be, To eat the world's dew by the grave and thee. Bueno, ese texto que, bueno, Alcacellano ha sido traducido acá en el río Platense por Montesante de la siguiente forma, De quienes lindos son, lindos queremos. Para no sucumbir la rosa bella, Sino si con el tiempo decrecemos, Un heredero guarde nuestra huella. Pero vos, en tus ojos complacido, Tu llama alimentás con tu sustancia, Y en contra de vos mismo enseguecido, Condenás con el hambre la abundancia. Vos, que sos de este mundo el ornamento, Y el mensajero de la primavera, Enterrás en tu brote tu contento, Y amarrete gastás a la ligera. Apiadate del mundo, sé goloso, Y así al mundo y a vos los traga el pozo. Una traducción muy original, Y se las leí porque muestra como ese poema mismo Trae consigo una especie de poetología De la traducción, de los ecos, De lo que sigue de otro, De quienes lindos son, Lindos queremos, Un heredero que guarde nuestra huella. Y todo lo que estamos haciendo acá, Esa clase de escritura, Esa forma de traducir, Son huellas, Yo decía ecos antes, De otro texto, Son herederos, Son lo que sigue, Son criaturas, Creatures, En el mejor de los casos, Hermosas, Criaturas hermosas, Que salen a partir de otras criaturas hermosas. Y acá en este caso, En estos sonetos que ven ahí, Que son dos que hice con el poeta alemán Tobias Amslinger, Tobias Amslinger es el autor de la versión en negro a la izquierda, Y yo de la versión en la página en blanco a la derecha. Y ahí pueden ver que el concepto de homofonía no es tan estricto, Porque los dos textos, A pesar de que empiezan con la misma palabra, From, From fairest creature, We desire in crease, From fairest Krieg, Schatz, Wie das Eian Kries, Y en el otro caso, From fairest Kriecht, Schoss, Wie die Seian Knies, Zed serb, Eib, Jutes Rosmeid, Neff, Ferd, Eib, Sat serba, Judiths Rosmeid, Nebenbei, Bat es, Reib, Arsch, Schutt, Wie bei deinem, Diezies, Bat es, Derlei, Verschütt, Bei Leid, Dies ist, Etcetera, Etcetera, ¿No? Ahí vemos que hay muchas formas muy distintas, Incluso dentro de la sonoridad de un idioma, ¿Qué más vemos, ¿No? En el caso del texto a la derecha, Que lo escribí yo, Uno podría decir que hay elementos muy individuales, Hasta tal vez autobiográficos, Que podemos ver, ¿No? Cuando encontramos algunos nombres, ¿No? En, Bueno, En la parte a la izquierda, ¿No? Vemos el nombre Hensch, ¿No? Que fue un director de colegio, De Göttingen, Vemos la palabra Tais, ¿No? Que es el apellido de un amigo, Mío, En el texto al lado derecho, Vemos el nombre Judith, Y así sucesivamente, Entonces, Podemos decir que tenemos formas, Y por eso también es escritura, ¿No? Porque en cada de esas traducciones, O podemos decir de esos ecos, De esas reescrituras de un texto, Podemos hacer entrar elementos muy personales, Elementos individuales, ¿No? Y ahí tenemos un lindo ejercicio, Si alguien quisiera experimentar un poco, Meterse entre idiomas, Y en este caso, Con el alemán, ¿No? Tomar un texto, Por ejemplo, En castellano, O mismo un texto de otro idioma, ¿No? Como el inglés, O ahora vamos a empezar con el francés, Y jugar con el alemán, ¿No? Porque justamente, Esa es una de las posibilidades, Porque estamos libres, ¿No? O sea, Tomamos un material, De otra forma, El material lingüístico, De una forma más sonora, Y gráfica, ¿No? Porque vemos una palabra, Y pensar, Bueno, ¿A qué nos hace acordar? Y eso lo podemos hacer, Por ejemplo, Con un diccionario, ¿No? Podemos agarrar, Un diccionario de alemán, Agarramos el texto de Shakespeare, Y tomamos la primera palabra, From, Y vemos, Bueno, Hay una palabra en alemán, Que sea parecida, Y podemos encontrar, From, Con doble M, O form, ¿No? Como forma, Y así podemos empezar, Agarramos un diccionario, Y vemos, Empezamos a buscar, Bueno, ¿Cuáles son las palabras, Que se ven parecidas, O que yo creo que suenen parecidas, ¿No? Y ahí componemos un texto, Porque somos libres, Primero, Somos libres de, En el sentido de, No estamos obligados, A escribir un texto, Gramática, Y semánticamente, Convencional, Y tampoco estamos obligados, En hacer una traducción, Académica, O filológica, ¿No? Somos completamente libres, Y eso, También nos quita el miedo, De, De estar, Con un idioma, ¿No? De estar dentro del idioma, De acercarnos, Y de ver, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, Otro ejemplo, Aquí, Ahora, Vamos a sumarle, Otro idioma más, ¿No? Ya ven que estamos, Plenamente, Dentro de los caminos, Bifurcándose, En un bosque, Muy complejo, Pero hermoso, Vamos a meternos, Con Baudelaire, ¿No? Hoy, Es un día para, Para, Un buen día, Parece, Para, Ver algunos, Llamados clásicos, ¿No? Somos medio canónicos, Hoy, Bueno, También, ¿Por qué, ¿No? ¿Por qué Shakespeare? ¿Por qué Baudelaire? ¿Por qué también vamos a ver a Höllerlin? Bueno, Simplemente, Porque, Los clásicos, ¿No? Como textos, Bien conocidos, ¿No? Ya tienen muchas traducciones, Entonces, Nadie debe sentirse mal, Hay gente que le tiene mucho pudor, Siempre, ¿No? Al lenguaje, Lo cual está bien, O sea, Obviamente, Hay que tener mucho respeto a la literatura, Pero, A veces, El respeto también es demasiado, Y nos puede bloquear, ¿No? Porque, El respeto también es siempre distancia, Entonces, Esos textos que ya son tan traducidos, Tan conocidos, Mil veces, Reinterpretados, Entonces, Ahí no hace falta que tengamos falso pudor, E incluso es más divertido, ¿No? Cuando conocemos ya muy bien un texto, Puede ser divertido hacer algo completamente distinto con ello, ¿No? Entonces, ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos un poema de las famosas Flores del Mal, ¿No? De Flores del Mal, De Baudelaire, Creo que es el primero, O Lector, Que obviamente es al lector, ¿No? El primero que se dirige al lector, Y ya ven acá, En la parte derecha, En la traducción, ¿No? Que evidentemente no dice al lector, Sino al lactear, Esa traducción está hecha por Daniel Durán, Matías Herr y Tomás Fahel, Que hicieron todo un librito en su colección Chapita, ¿No? De poemas de Baudelaire, Toda esa clase de traducción, De Oberflächenbesetzung, O traducción homofónica, Que no es tan homofónica como ya hemos visto, Y, ¿Qué se llama? Porque ellos lo barroquizan, Lo llevan a un castellano neobarroco, Por eso Baudelaire se transforma acá en Baudelonger, Así el autor del libro, Y son las flores de más. Bueno, Leamos también un poquito, ¿No? O lecteur al lactear, Se transforma en, Bueno, O lecteur se transforma en al lactear, Y en la primera strofa, En francés suena así, La sottise, L'erreur, Le péché, La lésine, Occupen nos esprits, Et travaillent nos corps, Y nos alimentan, Nos aimables remords, Como les mendiants, Nourrissent leurs vermines. Y en la versión transbordelonguizada, Se llama, Se suena así, A la petisa le erré, La peché, La lesioné, Ocupan unos espíritus travestis, Nuestros cuerpos, Y nuestros alimentos, Los animales muerden, Como las medialunas, Que nos arrasaron, Los vermines. ¿Ven que la sonoridad está clarísima, La cercanía sonora, La sottise, La petisa, L'erreur, L'erre, Le péché, La péché, La lesine, La lesioné, Ocupan nos esprits, Ocupan unos espíritus, Et travaillent, Ahí, Ahí el trabajo se convirtió en travestis, Noco, Nuestros cuerpos. Entonces acá tenemos, A diferencia de lo que habíamos visto, Por ejemplo, En Yandel, Acá tenemos claramente, Una forma, De semántica, Reconocible, En la traducción. Acá tenemos las dos cosas, Podemos leer al lactear, Sin conocer el francés, O sin tener el poema de Baudelaire al lado, Y es un texto divertido, No es un texto que, A primera vista, Parezca, Nonsense, En el sentido de, Sin sentido, Es un texto que tiene frases, Que tiene imágenes, Muy sugestivas, Y al mismo tiempo, Tiene un eco, Muy fuerte, No es un eco muy fuerte, Del texto, Del poema, De partida, No, Y comparte, Esas dos prácticas, No, La traducción semántica, Y la traducción, Sonora, Al mismo tiempo, Y también, O sea, Son textos, Legibles, Divertidos, Analizables, Y es otra forma, De escuchar, Lo que habíamos visto, Ya un poco, La semana pasada, O en la primera, En el primer video, Es escuchar, Un idioma, Dentro de otro, O escuchar, Otro idioma, Dentro de uno, No, Que es un disparador, De sentidos, Pero más allá del juego, Es como simplemente funciona, Aunque, Muchas teorías, De la comunicación, Quieren convencernos, De otra cosa, No, Así funciona el habla, Así funciona, El lenguaje, Siempre, ¿No? En esas cadenas, Las cadenas asociativas, ¿No? En esas cadenas, Que pueden confundirnos, Que pueden decir, Otra cosa, De lo que supuestamente dicen, Que pueden hacernos, Decir otra cosa, De lo que queremos, Decir, O que pueden hacer, Entendernos, Otra cosa, De lo, Intencionado, ¿No? Eso siempre pasa, Pasa todo el tiempo, A todos los niveles, Y esas prácticas, De traducción, O de escritura, Esas prácticas creativas, Lo hacen visible, Nos vamos a quedar, Un ratito, Con Baudelaire, Pero ahora, Volvemos a incluir, El alemán, Para que puedan ver, Que, Otra forma, Más, De usar, Ese procedimiento, De traducción, Para escribir, Vamos a ver, Un, Otro soneto, Muy famoso, De Baudelaire, Correspondence, Un famoso, Soneto, Que habla, De algún modo, Del subterráneo, Parisino, Correspondence, Eran, Los, Las estaciones, Metro, Donde se podía, Donde había conexión, Con, Con otro, Se llamaban así, O sea, Uno lo puede leer, Sin saber eso, Pero hay varias palabras, Que, Dentro de ese soneto, Que, No, El transport, Les transportes, De l'esprit, Etcétera, Etcétera, Entonces, Juega con, Un poco con ese, No, En segundo plano, Con ese imaginario, Del, Del subter, Parisino, En el siglo XIX, Eh, Pero bueno, Eso es solo como un dato, Eh, Entre paréntesis, Y, Acá estamos viendo, Se, Les muestro la tapa, Porque es, Muy linda, No, El, La obra, Del poeta, Oscar, Pastioa, Que es uno de los, Mayores poetas, En, De habla alemana, Del siglo XX, No, Eh, Que vino de, De Rumania, Y, Eh, Y bueno, También es uno de los más, Eh, Prolíficos, En el momento, De, Ser creativo, Con el, Idioma, Y de escribir un alemán, Eh, Que nunca nadie había escrito así, Antes, Eh, De esa forma, Entonces, Vamos a ver, Que hace Oscar Pastior, Con, Baudelaire, Bueno, Bueno, Bienvenido, Teníamos ese texto, A cada correspondance, La nature est un temple de vivants piliers, Laisse parfois sortir de confuses paroles, L'homme y passe à travers des forêts de symboles, Qu'il observe avec des regards familiers, Comme de longs échos qui de loin se confondent, Dans une ténébreuse et profonde unité, Vaste comme la nuit et comme la clarté, Les parfums, Les couleurs et les sons se répondent, Il est des parfums frais comme des chers d'enfants, Doux comme les eaux bois, Verts comme les prairies, Et d'autres corrompus, Riches et triomphants, Ayant l'expansion des choses infinies, Comme l'ambre, Le mus, Le bonjour, Et les sons, Qui chantent les transports de l'esprit et des sons, Et, Acá vemos que, Lo que hace Pastio, Es, Una serie de transformaciones, No, Tenemos acá varios textos, Encadenados, Que parten de ese primer soneto, Textos que, Algunos son sonetos, Acá, Joros, Un spongentans, Pero también tenemos sonetos, Tenemos textos que ya se ven completamente distintos, Pero que sin embargo, Salen a partir de una cadena de composición, Correspondance, Entonces, Acá también se llama correspondance, En el texto, Vemos acá, Es el texto 6A, Le puso Pastio, Es el texto 6AG, No, No, No es 6B todavía, Pero es el antes de 6B, Entonces, Tenemos la correspondance, De anprescoquant, Cocardens, Cocardensporens, Crensprut, Narcos, Oda Kran, Son Packs, Des coronanspec, Codes, NN, Procesa, Crescendo, Pronas, An porno, Secandas, C, Asperns, Concorde, An nox, Serb, Dekor, Das Ceres, Non, Porc, Credo, Panne, Cross, Necrospans, Dekoré, Prosonde, Skank, Oda Kornspecs, An reps, Denk, An Corso, No, Acá se habrán dado cuenta, No, Que hace, O sea, Toma el título, Del poema, Correspondance, Y, Escribe, Creo que debe ser un soneto, No los conté, Pero deben ser 14, O casi 14, Es un casi soneto, De anagramas, Y, Con la licencia de, No, De tomar el, Co, No, La C, Del francés, Como K, En el alemán, Entonces, Es un, Es un poema de anagramas, Sonoro, También, Y, Y, Bueno, Y también podemos decir, Bueno, Es un tonto juego, Pero yo diría, Que va más allá, De ser un tonto juego, Porque, Primero, Porque, Bueno, Introduce, Por ejemplo, Esa palabra, Esa letra K, ¿No? Que es una letra rarísima, En francés, Como también en castellano, ¿No? Es una, Hay muy contadas palabras, En los idiomas romanos, Que se escriben con K, Y, Bueno, En las que aparece el K, Lo introduce, Entonces, Bueno, Hay ya una transmutación lingüística, Que da para pensar, Si uno se pone a analizarlo, Y después, Tenemos bastantes palabras, Que, ¿No? Se correspondó, Si lo leemos como un poema, En francés, ¿No? Como un poema, Tanto un soneto poetológico, Un soneto sobre los sentidos, ¿No? Sobre los olores, Las direcciones, ¿No? Las correspondencias entre cosas, Entre lo percibido, Pero tienen como un soneto muy, Muy urbano, ¿No? Del subte, ¿No? Que toma algo muy cotidiano, Que en ese momento, Sobre todo en el siglo XIX, Por mucho, Habrá sido visto como algo banal, ¿No? Para qué escribir un soneto, En tono alto, Sobre algo tan bajo, Literalmente, Como el subte, ¿No? Y acá en ese texto, De 6AG, Oscar Pastio, Vemos un montón de palabras, Que también nos pueden, Eh, Evocar algo parecido, ¿No? Vemos porno, Eh, Vemos narcos, Que, Bueno, De un lado es, Eh, La palabra griega, ¿No? Que, Que nos, Eh, Remite al sueño, Pero también a los narcos, Eh, ¿No? Eh, Bueno, El porno, La Concorde, Que es un avión, No, El skank, Eh, ¿No? Entonces tenemos bastantes palabras, Lo negro, ¿No? También sucia, Que no están en el poema de Baudelaire, Pero tenemos alusiones al mundo del sueño, De las drogas, De lo cotidiano, ¿No? Del sexo, Etcétera, Y entonces, Eh, Es, ¿No? El porco, ¿No? El puerco, Entonces, Si tenemos en esa, En ese texto anagramático, Que parecía un puro juego, Bastante sentido, Y bastantes alusiones a la obra de Baudelaire, ¿No? A la poesía de Baudelaire, Al mundo cotidiano, Incluso a temas políticos, Etcétera, Etcétera, ¿No? Podríamos pasarnos horas, En, Eh, Analizar, Eh, Desplegar, Y seguir también escribiendo, Y traduciendo, Ese, Eh, Textito, De, Oscar Pastión, Después que encontramos, Encontramos el, Poema 6B, Que también es una traducción, Eh, No, Un poco, Libre, ¿No? La nature est un temple de vivant pilier, ¿No? Andenturen de un atumple, O da divan kissen, Laisse parfois sortir de confusas paroles, Lassen parvays sortir de confusas paroles, Etcétera, O sea, Vemos un procedimiento parecido al que hemos visto en, Eh, En el, En la traducción o reescritura por parte de Durán, Y en el, En el, En el, Acá en el pastio, ¿No? Que es, Eh, Una, O sea, Se guía por la sonoridad, Eh, Pero también, Son claramente, Eh, Versos, Eh, Significativos, ¿No? O sea, No son solamente, Eh, Collage de palabras, Eh, Que tienen una correspondencia sonora como lo hemos visto en la traducción de Yandel o en las dos traducciones sonoras al alemán del soneto de Shakespeare. Y después de ahí retoma, no sé, de esa traducción, Pastio retoma algunos motivos, algunas palabras, escribe un texto ya bastante más largo, prosaico. Y de ahí retoma también algunos motivos y sigue escribiendo, ¿no? Acá aparece de repente un Gulag y acá Gulag Galú, Schaufel durch Lagune, ¿no? O sea, también hay una permutación y mutación sonora, un Gulag Galú y bueno, y así sigue acá, ¿no? Correspondence, sigue otra variación y acá directamente ya aparece el eco del que hemos hablado, ¿no? El eco de las ideas, de la cual ya hemos hablado también, ¿no? Entonces estamos ya dentro, bueno, acá termina con el Hades, espero que no estemos en el Hades, sino que estemos más bien en una especie de paraíso babélico en el cual también nos podemos, por cierto, perder y pasar mucho tiempo. Vamos avanzando un poco más rápido. Eso solo para mostrarles, ¿no? Que como experiencia de escritura, ¿no? Eso realmente es un disparador, ¿no? Empezamos con un soneto de Baudelaire, pasamos por anagramas, por una traducción sonora y ahí ya textos que se alejan más del soneto, pero tal vez también al mismo tiempo se acercan más porque toman muy en serio algunos detalles, un detalle sonoro, una palabra, el título y entonces al mismo tiempo se adentran cada vez más en esos detalles que leyendo tal vez de forma demasiado convencional nos podemos pasar rápidamente por alto. Entonces esa práctica, ¿no? Entonces esa práctica, ¿no? De traducción y reescritura también es una práctica para aprovechar a leer un texto, en ese caso un clásico de otra forma, ¿no? Lo cual siempre resulta fructuoso. Bueno, vamos a ver el próximo clásico, ¿no? El próximo clásico de Hörderlin y uno de sus poemas más emblemáticos, acá traducido como En las fuentes del Danubio, Amcfelde Donau, y que ha sido traducido que eso es otro ejercicio que se puede hacer si tienen ganas de escribir, de no escribir solos, ¿no? O sea, muchas veces también, no sé, un cliché, un lugar común, ¿no? Es el del poeta solitario, pero los poetas no siempre somos tan solitarios como muchos creen, sino que muchas obras, o sea, como han visto en esas dos traducciones de primer soneto de Shakespeare, ¿no? Ese es un libro, mi primer libro de poesía, que escribí con Tobias Amslinger, Ein Zimmerspring Brunnenbuch, ¿no? Hermosa palabra compuesta. Y ese libro lo escribimos juntos y también guiándonos por lógicas distintas, ¿no? Cada texto corresponde con otro y un poema retoma siempre algo el poema anterior. Entonces, también es un tejido de textos escrito a cuatro manos y algo parecido vamos a ver ahora con esa técnica, o con otra técnica, ¿no? Pariente de las traducciones sonoras o de Oberflächenübersetzung, o como quisieran llamarlas. Y ahí vemos, bueno, ese texto famoso de Hölderlin, y vamos a empezar por la, vamos a mirar la segunda parte. Bueno, se llama Amquell der Donau, y el poeta alemán Schultz ha cooperado mucho con el poeta de Estados Unidos Robert Carey, un personaje cercano al grupo Ulipo, si no me equivoco. Y, bueno, ellos han tomado el Amquell der Donau de Hölderlin y han hecho lo siguiente. Primero, bueno, acá vemos el título, Amquell der Donau, y escribe Robert Carey, hace una traducción sonora, Amquell der Donau, que es perfectamente, ¿no? O sea, semánticamente, un verso que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, resuena lo alemán, rebota el alemán ahí, Amquell der Donau, Amquell der Donau, y Schultz, a su vez, no hace una traducción sonora de eso, sino que lo traduce semánticamente, ¿no? Entersticke, bueno, es una traducción poética, ¿no? Entersticke das morgengrauen jetzt, ¿no? Amquell, ¿no? O sea, él dice, bueno, desasfixia el alba ahora, ¿no? Que sería una traducción semántica de Amquell der Donau, y los dos no paran ahí, sino que eso a su vez se toma, en ese caso Schultz, también, para llevarlo al inglés, pero fonéticamente. Entersticke das morgengrauen jetzt, sonodamente en inglés da, entersticke the morgue and growing shades, y eso a su vez lo traduce de forma semántica, ¿ist nicht ihr dreh das leichen Schauerhaus und Schattenpflanzen? ¿No? Y ahí tenemos de, o sea, ahí obtenemos de un título de un poema de Hölderlin, tres versos, ¿no? En varios, en varias etapas, ¿no? Si solo leemos esos versos, a nadie se le ocurriría que tuvieron su origen en las fuentes del Danubio, ¿no? Las fuentes del Danubio son tan misteriosas, tan prolíficas al mismo tiempo, tan profundas, que dentro de ellas pueden llevar tres versos que tengan que ver con la morgue y con algunas misteriosas plantas oscuras de, bueno. Y esas plantas también, ¿no? Schattenpflanzen, shades, ¿no? La luz y la sombra, entonces esa sombra, ese texto también es una especie de sombra, obviamente, del texto de Hölderlin y de esas traducciones. Entonces, eso es otro procedimiento, ¿no? Puedo saltar entre los idiomas y traducir un texto de maneras distintas, combinar distintas formas de reescribir o de escuchar o de traducir, ¿no? Yo puedo combinar esas formas y eso me lleva a textos fascinantes. Entonces, y esos textos, ¿no? Como bueno, siempre juegan un poco todo. Mi experiencia, el vocabulario que tengo, ¿no? Y de repente, el subconsciente. Y de repente, ¿no? Me puedo encontrar con haber escrito un poema fabuloso, ¿no? Que suena lindo, que tiene algunas imágenes sorpresivas, ingeniosas. Y todo eso no hubiese ocurrido si no me habría guiado en un primer momento, por ejemplo, por la sonoridad de un idioma dentro de otro. Así que siempre animo a todas y a todos a jugar con esas prácticas y lanzarse en esa aventura de la reescritura o reescucha o como quisiéramos llamarlo. Por último, quisiera volver a nuestros pagos, por decirlo así. Y vamos a ver qué hizo el poeta alemán Ulf Stolterfurt con un texto del escritor argentino Juan Filloy. Juan Filloy escribió un libro bastante curioso que es Carcino, un tratado de palindromía. Los palindromos son aquellas palabras o frases o textos que puedan leerse tanto de la izquierda hacia la derecha como al revés y dan exactamente lo mismo. Acá por ejemplo, y bueno, Filloy era un gran, creo que uno de los mayores inventores de palindromos en castellano y todo ese libro son palindromos, algunas son frases completas, hay palindromos de 5, 6, 7 palabras, que es algo bastante complejo. Por ejemplo, acá, bueno, los cortitos, ¿no? Socorra a parrocos, si lo leo a lo revés, también da socorra a parrocos, ¿no? Eso es un palindromo. Y ese libro lo precede un ensayo, más bien dicho un tratado de palindromía. Y ese tratado lo tradujo, ¿no? El poeta Ulf Stolterfurt llamándolo Tractat vom Widergang. Y como ya sospechan, no son traducciones convencionales, no son traducciones exactas en un sentido semántico, filológico, sino que se trata también de traducciones creativas, ¿no? Por ponerlo así. Y ya empezando por el título, ¿no? O sea, Widergang puede tener muchos significados. Tenemos, ¿no? O sea, el Widergang suena como Widergenga, ¿no? Que es otra palabra, pero sonoramente está ahí, ¿no? Algo que conocemos de los fantasmas, de lo que vuelve, ¿no? El Widergang, ¿no? O sea, Widergenga, aquella instancia que siempre vuelve. Y también conocemos eso como un concepto de la casa con Zeta, ¿no? Los animales que saltan en muchas direcciones para después volver sobre su camino inicial. Todo eso está ahí. Y bueno, el carcino obviamente remite al cangrejo que camina de izquierda a derecha, a derecha a izquierda, ¿no? No solo de A a B, de la forma indireccional de la cual estamos habituados nosotros, sino en otras lógicas de movimiento. Y bueno, todo eso lo retoma, todo eso resuena, hace eco en esa traducción de Ustoltafot. Bueno, ¿qué más pasa aquí? Vamos a mirar rápidamente cómo traduce Ustoltafot, cómo reescribe o cómo aprovecha los textos de Juan Filloy para escribir textos propios con significado propio. Veamos, por ejemplo, acá uno de los párrafos en Filloy, ¿no? Que dice, justamente habla del idioma castellano. El idioma castellano ofrece al ejercicio de la palindromía infinitas posibilidades. Por lo pronto su morfología propende a ello, de tal modo reclama esfuerzos a ultranza. Significa y escribe Ustoltafot, Das geschlossene idioma eröffnet der wiedergängerischen Übung möglicher Möglichkeiten Sonderzahl. ¿No? ¿Qué clase traducción tenemos acá? No, dice, das geschlossene idioma. El idioma castellano. Curiosamente, geschlossene en alemán significa algo como cerrado, ¿no? Puede ser completo también, ¿no? Y seguro lo que resuena acá es en geschlossene, suena la palabra schloss, que de un lado puede ser el candado o la cerradura, pero también el schloss es el castillo. Así que en el castellano, el poeta escuchó la palabra del castillo y entonces el idioma castellano se convierte en una forma de hablar cerrada o completa y a su vez eso eröffnet, o sea abre, ¿no? Yo calculo que la palabra ofrece con R, E, O y F en algún, ¿no? Eso lo llevó al poeta eröffnet, entonces acá hay una permutación del orden de las letras que lo lleva a traducir, ofrece por eröffnet, ¿no? Por le abre, entonces lo cerrado abre y le abre al ejercicio palindrómico, ¿no? Y eso sí es una traducción cercana, entonces esa forma de traducir, ¿no? Que se toma licencias y se orienta sonoramente en el texto de partida pero al mismo tiempo se transforma en otra cosa entonces tenemos acá ese mismo movimiento de ida y venida, ¿no? De caminar en otras direcciones, irse y volver y el tratado, los párrafos de Juan Filloy que son, de un lado eso, tratados, ¿no? Que son, que son, ¿no? Ensayos, textos ensayísticos pero no dejan de ser poéticos, ¿no? Como cuando leemos O la del ladrón infiltrándose al tesoro que hacía, ¿no? Son textos sumamente poéticos, creativos, filosóficos y así lo son las traducciones o las reescrituras de Ulf Stolterfurt Bueno, espero que les haya dado alguna inspiración bastantes ideas, curiosidades esa pequeña revisión de distintas estrategias creativas y prácticas de estructura a partir de la reescritura de la traducción creativa de la traducción homofónica de la traducción de superficie o lo que fue esa, ¿no? Que ya se dieron cuenta creo que de superficie acá no hay nada sino que bastante profundo complejo y bifurcado todo o trío, un cuadruple multifurcado y espero que se animen de acá a moverse también cada vez más y cada vez más conscientemente entre los idiomas nos volvemos a ver el próximo lunes misma hora, mismo lugar para la tercera entrega de Schreibs Bueno, buenas noches hasta pronto